y creo que aquí ya se muere el tipo del teléfono y yo quiero empezar que la emoción la emoción más que nada le bajo el volumen a los cascos que ya luego me la sé un poquito porque no tampoco todo vamos a escuchar en cada que madre me creo falleado sabes ahí va, ahí va, ahí va lo bueno, ahí va lo bueno porque Freddy tiene su boca abierta y así es como se murió el tipo del teléfono ya no sabíamos si ya se murió, ya se petateó es una feo, pero ya se petateó ok, todo sigue la misma orden nada que ver, nada que ver hay que ir con tranquilidad, sabes no sé si se grabó la primera parte del comentario ok, se está cantando ay, 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 ay yo que está en la cocina, así que no me preocupo tanto ok, ya la cocina ya se acabó de ir muy bien, ahí vamos, ahí vamos ay, cabrón, no mames pensé que me iban a matar ahí ok, chica está en la cocina ok, se está cantando chica está en la cocina se escucha cómo están moviendo wow, Freddy ya se movió Freddy ya se movió hay que estar pendientes de esto ya se movió Freddy a ver si lo vemos en las cámaras no creo que se haya metido yo creo que no se haya metido están moviendo están moviendo se están moviendo ay Dios, ay Dios a veces cuando juegas este juego hasta no te lo esperas lo que vaya a suceder no me van a matar me van a matar me van a matar hay posibilidad de que me mate Freddy me voy a bajar a su adidas en los cascos yo no sé, es que ya está adentro de la habitación ay, estoy sudando, estoy sudando estoy sudando oye, Freddy ya no está a lo mejor están en las mesitas oh, que se está cantando no veo aquí Freddy aquí no lo veo aquí no lo veo acá está Freddy oh, ok, aquí estamos a salvo estamos a salvo estamos a salvo oye, son tres de la mañana ok, porque si ya está asomando no, no me preocupa tanto me pensé que me iba a matar Freddy por el hecho de que vi las cámaras sin bloquear, ¿sabes? ahí vamos, ahí vamos es que se ve muy lento pero discúlpenme discúlpenme mucho, muchos pasos wow ok, todavía sigue ahí, todavía sigue ahí escucho pasos como si primero va en despacio y ya después va con prisa ok Bonnie sigue ahí me está fastidiendo bastante la energía Fox todavía no está viendo pero Bonnie no se va qué fastidioso tanto como aquí como en el juego número 2 ya, ya se fue mucho pasos, ¿eh? fix me soy yo creo que me voy a morir, pato qué posibilidad hay que me muera con el 15% de batería de ver, díganme ustedes qué posibilidad hay de que me muera sí, 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 sí estamos al tope muchos pasos wow no se me vine a molestar ya se movió Freddy ya se fue 7% 6% aguántala 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 sí se puede sí se puede sí se puede sí se puede ya se movió Freddy muy bien muy bien muy bien tal vez sigue ahí ¿qué pasos? ay 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 dame la 6 dame la 6 1% sí yo me había escamado vamos a ver noche 5 última noche y difícil según yo vamos a ver vamos a ver aquí ya tengo que ponerle más movido estamos al tope de la batería pero vamos a ver lo que nos dice la llamada número 5 obviamente ya no es nada bueno yo bloqueé ahí la puerta no sé que feo lo que se sería ok chica ya está aquí en directo cuidado 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 con lo que voy a llegar si te dé ¿qué pasos? chica creo que está en la cocina porque se está cantando yo creo que hasta ahorita hoy el día que estoy grabando esto jamás he visto la película de feina San Freddy's yo creo que la voy a ver hoy en la noche voy a terminar de grabar algunas cosas pendientes y yo creo que voy a ver la película yo creo que la he visto díganme ustedes ¿qué tal les ha parecido la película? califíquenla señores califíquenla para que yo también me anime me anime anime y Foxy ¿cuántos pasos? como que si estuvieran caminando muy muy despacio para darme para llevar ¿sabes? oye en serio si vas a venir ya ven ok ya se fue chica muy bien muy bien muy bien todavía sigo viendo los carteles de la cámara 4B y no han cambiado para nada Freddy ya se movió cuidado 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 ya se movió a tu vez Freddy bueno ya diré se va vamos bien vamos a ver hasta dónde llegan o sea racha de no morir ¿sabes? porque te graban estas noches seguidas obviamente que lo van a ver diferente día wow ¿qué está pegando? ¿quién está pegando? ¿qué está pegando? ¿qué es la musiquita de Freddy? y alguien está pegando las paredes tranquila tranquila ok ya se volvió a mover perdón si me te acabo pero ay oye las nervios las nervios ¿qué está en la cocina? haciéndose un cut ok unas alitas la risa de Freddy está como tono de llamada o tono de notificación para el móvil está muy está muy coqueto ya lo tengo en mi celular pero luego lo cambio por el Pikachu porque luego no lo tengo escucho pasos ok Freddy Foxy ya viene bloqueamos muy bien 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 cuidado wow otra vez yo creo que ya si viene me va a bajar la batería eh aquí te das cuidado ya porque este golpe si me bajaría mucho eh el juego se te acabó creo que no haya influido vete ¿por qué no te vas? gracias necesitamos que la batería llegue ok ok yo creo que si nos da tiempo llegar a las 5 de la mañana ok ya viene Foxy y me va a dar un golpe pero de batería muy fuerte wow 22 de 28 22 me bajó 18% de batería wow hay que cuidar mucho la batería no creo que lleguemos chance al 10% voy a llegar a las 5 wow ya viene de nuevo el hijo yo creo que aquí si vamos a morir al menos que la canción dure un poquito larga tengamos salvación no voy a morir no quería morir ella viene culero 3 en uno solo wow no 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 que putazo me acabo de dar ahí no 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 íbamos bien me atonté en las cámaras la verdad la verdad 4 de la mañana ya son 5 de la mañana me voy a dar tiempo hoy hoy disfruten este clásico de clásico mario bros dios mío por qué mario bros tapas el su oído y yo también muévete muévete condenado 3 veces me golpeó el condenado Foxy de 15% me bajó a 1% wow no lo esperaba primera muerte llegamos hasta 4 noches sobreviviendo pero la quinta noche no nos la pudimos pasar le estoy sincero pues nada gente espero que les haya gustado suscríbanse y continuaremos desde este punto hasta pasarnos la noche 5 vale así que pues nada vámonos señores vámonos dejan un comentario